El primer héroe azteca El ocelotl Podéis ver Armas de madera y obsidiana Armadura ligera Bueno, casi armadura ligera Aparte de la armadura está cubierta Digo, parte del cuerpo está descubierto De hecho No solo eso, sino que también se ha anunciado Cuál será el siguiente héroe este año Que dicen que va a ser un héroe vikingo Y tengo algunas teorías Pero... Eso lo dejaremos para el siguiente episodio Ahora quiero ver si sale la escena Donde nos muestra la animación al... Ocelotl, aquí está Lo oís bien, ¿no? Ahí está Nos ha visto Tremendo Escalofríos, ¿eh? He tardado un poquitín Quería dejarlo para el final del mes Para así poder centrarme en otras cosas Pero aquí está El ocelotl Vamos a hablar un poquitín del equipamiento No os preocupéis Pero antes vamos a hablar del doblaje Como sabéis Muchos héroes de For Honor Hablan diferentes lenguas La mayoría de caballeros Hablan en latín La mayoría de samuráis Hablan en japonés La mayoría de vikingos Hablan en... Islandia Islandia en islandés Hablan una lengua del norte, vamos La mayoría de guling Hablan mandarín De hecho todos los guling Hablan mandarín Pero hay excepciones El celta Habla en parte escocés Porque viene de la parte de Escocia Que fue una de las partes A las que llegaron los... No sé si los vikingos se quedaron simplemente ahí En la parte de Inglaterra Creo que sí Aquí la seguidora de Apolion La belicista Habla la lengua que le toque hablar O sea, si tienes el juego en inglés Hablará en inglés Si tienes el juego en español Hablará en español Y el grifo hace una mezcla Hace una mezcla de... De japonés Hace una mezcla de latín Y hace una mezcla de todas las lenguas Incluyendo el mandarín Pero cada uno de los héroes aquí presentes En el grupo de los extranjeros Habla su propia lengua Empezamos con la pirata Que habla... Cantonés La lengua que se habla en Hong Kong Creo, vamos No sabría decirte exactamente El medjay Habla en... Una lengua egipcia antigua La afira habla en árabe Y el ocelotl Habla en nahuatl No sé si lo... Seguramente lo estoy pronunciando fatal Me disculpo por ello Pero... Nahuatl La lengua... La lengua que se conoce como mexicano Dicen que es la lengua mexicana también Al menos eso es lo que pone en Wikipedia El caso es que, como podéis ver Bueno, antes de nada Que estoy hablando de esta lengua No... Quiero darle las... Tenemos que estar muy agradecidos A Rufino Romero Que es un actor de voz Que habla no solo español También habla nahuatl Y que ayudó a un youtuber llamado Major N A... A traducir Creo que también es el actor de voz de aquí No estoy seguro Pero... El caso es que ayudó a un youtuber Llamado Major N Que se dedica a traducir Todo lo que dicen los... Los guerreros de For Honor Y varias de las traducciones Varios de los gritos de combate De los ocelotl Hacen referencia a dioses aztecas En cualquier caso Rufino Romero Muchísimas gracias Por darnos tanta información Sobre esta maravillosa lengua Y este maravilloso personaje Bien Hablemos del equipo Supuestamente Al menos según lo que he oído Voy a destrozar los nombres Lo siento muchísimo El casco se llama Cuacalalati Cuacalalati El casco se llama Cuacalalati Y es un casco que tiene Diferentes aspectos De diferentes animales Se supone que está hecho para Ser utilizado en combate Este no sé si cuenta Porque es simplemente Solamente desbloqueado El del jaguar La armadura que lleva Es conocida como la Perdón Lo siento muchísimo Me he puesto a escribirlo A todo correr Y ahora no entiendo mi letra Che Cal Huit Pili Che Cal Huit Pili O camisa de algodón Básicamente lo que hacían Era poner dos capas de No sé si tela o piel Y ponían en medio Algodón Eso le servía como armadura En este caso está un poco desprotegido De hecho si vamos a los brazos Puede cubrirse un poquitín más Los brazos Ya sea con piel de serpiente O con piel de jaguar El caso es que Esta armadura funcionaba Como el gambisón europeo Y era bastante efectiva además Y ahora vamos a hablar De las almas Las almas Las armas Las armas son El Makua Huitel Lo estaba llamando Makua Huitel Era Makua Huitel Que es básicamente Una maza Con Fragmentos de obsidiana Aquí no sé por qué Pero uno tiene hueso Pero normalmente sí Era obsidiana Era Una herramienta De combate temible Ya he hablado de esto Que tenían un La obsidiana Dicen que era capaz De atravesar Las armaduras de acero De los soldados españoles Y la segunda arma El Tepoztopili Esto es una lanza Es una lanza Con fragmentos de obsidiana También Muy efectiva Estoy intentando Que quede bonito Esto queda bien Esto queda bien La versión que tiene El Ocelotl En este juego Es una versión más corta De lo que era normalmente Pero Queda bastante bien Para utilizarlo Con dos armas A mí me gustan Los estilos nuevos Que Tienen algo de sentido En este caso Si lo hiciesen Algo parecido A lo que utiliza Hildelgard En Esoul Calibur Quedaría un poco extraño Pero Me gusta Me gusta Que sea un poco más corta Hace que el combate Sea mucho más ágil Como podéis ver Vamos a colocarle Colores Este le queda bien Venga Puedes ponerle también Los adornos En los hombros Como suele pasar Con los nuevos héroes Se suele dejar Que se pongan Los adornos En los hombros En vez de la cabeza Porque no queremos Estropear Ese maravilloso casco Con piel de leopardo Por encima Sobre las habilidades Vamos a mostrar Las que tenemos Las habilidades Exclusivas De El Ocelotl Con muchos héroes Hay muchas habilidades Que son exclusivas La primera tanda Más o menos En este caso Tenemos Espíritu del cazador Que al morir Te conviertes en un espíritu Y regresas a la vida En vez de morir Tener que esperar En la pantalla De De mapa Y después Volver a la acción Resucitando En un terreno Que En el terreno En el que empiezan Todos tus compañeros Puedes moverte Como un fantasma Hasta que Lo diré Hasta que te cures Y hasta que Decidas resucitar Puedes incluso Resucitar Con 8 segundos Después de haber muerto O sea que Esta habilidad Es bastante versátil Marca vengativa Los enemigos Que te matan Quedan marcados Se revela su posición Y reciben daño adicional Esto es perfecto Si alguien te mata Esperas un poquitín Siguen estando débiles Y en cuanto resucitas Vas a por ellos O si no Si te han matado Pues tu aliado Puede cargarse A Ese enemigo Bendición de Quetzalcoatl Mata enemigos Concede un daño De ataque adicional Y aumenta la velocidad O sea Ideal para matar A un enemigo Y seguir matando Este personaje En el sentido De mecánicas Es muy agresivo Eso quiere decir Que está ideado Para atacar Constantemente Eso lo veremos En los movimientos Pero Alcance de trampero Arroja una lanza Que causa daño Y hemorragia Y puedes tirar Del enemigo Hacia ti Para empezar Un combo Básicamente Es una manera De acercar al enemigo Es Es el Kunai De Scorpion De Mortal Kombat Muy útil Siguientes habilidades Incansable Pierda resistencia A menor velocidad Eso es ideal Para continuar Combos Como un loco Que es el plan De este personaje Alivio del ejecutar Ejecutas un rival Y recuperas salud Para continuar luchando Reanimación segura Resucitas a un aliado Y ese aliado Tiene un escudo Este es en caso De que no quieras Centrarte tanto En el combate Y quieras centrarte Más en el apoyo Luego está La regeneración Que es que Cuando no estás luchando Recuperas vida Poquito a poco Y luego Puedes seguir Combatiendo Pulpones de acero Trampa para oso Recobrar el aliento Y estandarte leal Pulpones de acero Te ayuda a salir corriendo Incluso Aunque se te haya acabado La resistencia Si no tienes El espíritu de cazador Tendrás que huir En algún momento Pues te viene bien Tener los pulmones de acero Trampa para osos Pues Si viene un enemigo Por uno de los lados Recuerda esto Este es un Un guerrero azteca Que algunos No simplemente eran guerreros También eran exploradores Por lo tanto Una trapa para osos Le vendría de maravilla Recobrar el aliento Más vida Más aguante Más tiempo En el que te mantienes En el combate Y estandarte leal Pues lo mismo que Lo mismo que Reanimación segura Sirve para apoyar A tus aliados Y curarte tú mismo En caso de que quieras Seguir luchando Pero vamos a dejar De hablar De las mecánicas Y vamos a hablar De la arena De entrenamiento Vamos a escoger A un Guerrero Con el que podamos Hacer combos Tranquilos Y vamos a poner A prueba El ocelote Que maravilla Ah mira Eso es un puñal También llevaban No solamente llevaban El 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 Y el Tepoztopili Sino que también Llevaban Puñales de Oxidiana O utilizaban La La oxidiana Para las flechas También llevaban Algunos Cervatanas Porque el veneno Es un arma Tremendísima Sobre todo Si estás en un En un terreno Con tantas criaturas Venenosas Ajustes de la arena La salud Salud del oponente No Regeneración Venga Lo vas a atacar No ¿Verdad? Vale Vamos allá Este personaje es especial Fijaos bien Tienes Ataques Ligeros Tienes dos Golpes Con los Ataques Ligeros Pum Pum El Segundo Es más Rápido Ah Madre mía Está Mucha Calla Vale Lo mismo Con los Pesados Pum Pero los Pesados Son Inbloqueables El segundo Ataque pesado Es inbloqueable Los ataques En área Lo mismo Te dan Escudos Te intentan Atacar No van a Interrumpirte Lo mismo Con Si hago esto Hago este Si hago un ataque Y hago un cuadrado Hago un golpe Si hago un ataque Hago dos cuadrados Le corto el cuello Al enemigo Maravilloso Ahora La joyita Del Del personaje Yo Si voy alternando En vez de hacer Simplemente Ligero Ligero Puedo hacer Por ejemplo Ligero Pesado Ligero Pesado Cuadrado Pesado Ligero Y así Constantemente Y hacer un combo Hasta que Se me agote La energía O hasta que El enemigo Mueve No paréis Ya descansaréis En la tumba Si, si Deja de imitar A la bici Eh El caso es que Los combos infinitos Ideales Los combos infinitos Nos vienen de maravilla Y este Y este Pues lo mismo Una cadena Que es Pulsa al cuadrado Y después Cuadrado otra vez Para cortarle Como habéis visto Dos seguidos Pues Hace una cosa especial Con los ataques Ligeros Pues Son ataques Más rápidos Con los pesados Son imbloqueables Con los ataques En área Son Ataques Con armadura Y con el cuadrado Son Rompecombos No puedes bloquearlos Ahora Los ataques De esquive Vamos a salir corriendo Puedo dar el golpetazo Con el Magua Whittle Pero ahora Lo importante Que te quedas Ah cállate Tienes que acercarte Al enemigo Tienes que esquivar Al enemigo Lo que puedes hacer es Te acercas Y le das un golpetazo O te acercas Y haces un ligero O esquivas Y le haces un ligero Ideal Para Para empezar Un combo Por ejemplo El enemigo Te ataca Esquivas Y puedes empezar El combo Sin Así puedes Intentar Mantener El combate Bajo control O sea Intentar Que el enemigo Se ponga A la derecha Y el último Es la posición Del cazador Y la trampa Del cazador En la posición Del cazador Como podéis ver El movimiento Aquí es un poco Más lento Debería enviar Debería enviar A mi ayudante A luchar En tu lugar Exacto Mirad Va lento Si me pongo así Va más rápido ¿Y esto para qué sirve? Os veréis Imaginaos que pilláis Al enemigo Por sorpresa Sin que os pille Le dais al pesado Y le dais un golpe Bastante potera Lo que me gustaría Es que este golpe Hiciese sangrado Pero a lo mejor Lo hace un poco fuerte Otra cosa que podéis hacer Es Igual que Con el Nobushi Igual que Con el personaje Nobushi Puedes esquivar Puedes utilizar La habilidad De posición del cazador Para esquivar un golpe Y cargar Vale Y creo que Esto es Todo lo que Podemos hablar Del Ocelotl Por ahora No os preocupéis Haré otro vídeo Saldrá después Espero que os haya gustado El vídeo Recordad Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo